La ciudad de General Pico volvió a la fase 1, primer fin de semana de la cuarentena más estricta en nuestra ciudad y es por eso que decidimos salir a recorrer los diferentes barrios para hablar con los comerciantes y saber cómo ha impactado el regreso a la fase 1. Recordamos que hay varias actividades que están habilitadas, aquellas que pueden trabajar de 8 a 20 horas tienen que ver con los rubros que venden, ofrecen alimentos considerados de primera necesidad, artículos de limpieza, higiene personal. Hay otras actividades que si bien no pueden abrir sus puertas para la venta al público, sí pueden ofrecer sus productos mediante la modalidad de delivery. Estuvimos recorriendo diferentes ramas, diferentes actividades económicas, pero también registrando el movimiento de las y los ciudadanos en nuestra ciudad. En estos momentos estamos en la intersección de calles 10 y 21. Como podrán ver, no hay gente deambulando, caminando, pero sí en automóviles. Ahora nos trasladamos a los comercios para conocer el impacto de esta fase 1. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. La verdad es que ha estado tranquilo. No es como la primera vez que la gente se desesperaba por todo, por alcohol, por guantes, por lisoform. Pero, bueno, la gente ya tiene una provisión, así que está bastante tranquila con ese movimiento. Y ya nos acostumbramos a este movimiento de respetar la distancia, de esperar. Está bueno, está bueno que nos mantengamos así porque está dando su fruto, ¿no es cierto? En todo lo que es, más allá de estos casos nuevos, estamos bien, creo. Permitidos de 8 a 20, las farmacias están haciendo, creo que casi todas están haciendo el mismo horario. Así que no hay problema con eso. Yo en mi parte, nosotros a la hora de la siesta, cortamos un rato y después volvemos normalmente. ¿Qué diferencia notás con esta fase 1 a la primera? La primera me parece que fue más angustiante. Más angustiante, había más desesperación. Y nada, la gente ahora está con mejor ánimo y está bueno eso. Nosotros podemos trabajar únicamente con delivery. Lógicamente que no es lo mismo, no es lo mismo que cuando estamos en fase 5. Pero bueno, hay que adaptarse al momento difícil que estamos viviendo los pampeanos. Yo creo que, yo sé que hay, bueno, que el tema económico es muy importante, pero también es muy importante la salud. Creo que es más importante la salud que el tema económico. ¿Qué diferencias encuentra entre la primera fase 1 que vivimos allá por marzo y esta? Bueno, es diferente, es diferente, pero le digo por qué. Es diferente porque en aquel momento, en aquel momento, no sabíamos de qué se trataba. Y estábamos todos muy asustados. Así que todos nos quedamos en casa, nadie salía. En fin, era otra cuestión, es diferente. ¿Y los clientes se han adaptado, digo, a estas metodologías de llamar por teléfono, no de tener que venir a local para pedir el producto? Sí, en líneas generales sí. No te diría que en un 100%, pero en líneas generales sí. Los clientes te llaman, no quieren salir, más sobre todo ahora en invierno, que no hace tanto frío. Pero sí, la gente te llama, es más complejo, más complicado. En la primera parte, cuando pasamos a fase 1, allá al principio, la gente medio como que venía a comprar para guardar, y bueno, ahí se vendieron 3, 4 días que se vendió una locura. En esta fase 1 de ahora, no. Sigue todo tranquilo, normal, como ves que el movimiento es normal, está tranquilo. ¿Se notan los ánimos de las personas, este retroceso a fase 1? ¿Se cuidan un poco más? ¿Cómo lo notan ustedes? Sí, sí, sí. Sí hay como, viste, otra vez a fase 1, qué sé yo. Pero bueno, la gente se cuida, la gente viene con barbijo, tenemos alcohol en gel en la entrada para el cliente, nosotros también atendemos y alcohol en gel. La distancia, hay una distancia bastante leja entre el carnicero, por ejemplo, y el cliente tiene 2 metros y medio, 3. ¿Y esto tiene impacto en la economía, en el movimiento económico del comercio? Sí, 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 lamentablemente nos toca. Hoy el que no está pudiendo trabajar es el albañil, y nosotros le tenemos que vender albañil, nosotros vivimos con esa gente. Sí, la gente, o sea, yo noto con mucho recaudo, con mucho miedo, y bueno, vamos peleándola como se puede, o sea, las ventas han disminuido notoriamente en estos días, pero bueno, será hasta que la gente por ahí se acomode un poquito, o empiece a organizarse otra vez con el cuidado y con los manejos que debemos tener, ¿no? ¿Y notas alguna diferencia entre la primer fase 1 y esta? Sí, por ahí en la primera es como que la gente compró más, se acolpó más a los negocios, a surtirse, a abastecerse de cosas, y hoy no, a lo mejor por ahí puede ser por el poder adquisitivo también, no sé, no sabría explicarte lo que sí te puedo decir que para lo que es comercio está muy complicado. ¡Gracias!